El próximo 25 de octubre se realizará el plebiscito para elegir una nueva constitución política del país luego que fuese postergada en primera instancia debido a la emergencia sanitaria. Proceso que será inédito pues se realizará en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que el servicio electoral estableció un protocolo sanitario que consiste en la facilitación de guantes, mascarillas, escudos faciales para los vocales, además de la separación entre cada uno de ellos y la facilitación para los electores de alcohol gel al momento de emitir el sufragio. De acuerdo a la norma, las cámaras secretas deberán estar abiertas y separadas entre sí. Además, luego de depositar su voto en las urnas, los electores deberán recibir un envoltorio de compaño húmedo con alcohol para sanitizar sus manos. Lo más importante, carne de identidad, lápiz, pasta azul y mascarilla. Eso es lo clave al momento de venir a votar. Va a haber un metro de distancia, hay facilitadores que se miran a lo largo de todo Chile, que ya están en el proceso de contratación por el CERVEL para que nos ayuden a la buena realización del plebiscito. Los adultos mayores no se olviden, horario preferente para votar sin fila, de las 2 hasta las 5 de la tarde. Cabe recordar que para este proceso usted recibirá dos cédulas, la primera entre dos alternativas. Apruebo o rechazo al cambio de constitución y la segunda será elegir el organismo que redacte la nueva carta fundamental. Sea una convención constitucional elegida por votación popular o convención mixta, donde la mitad de los integrantes estará conformada por parlamentarios. Cada local de votación va a contar con todas y cada una de las medidas sanitarias necesarias para que usted vote de forma segura, para que pueda participar tranquila y libremente, de forma informada, como ha señalado el ministro. Pero lo más importante es que el 25 de octubre ojalá vote muchísima gente en Chile. Por último, cuando comience el conteo de votos, el presidente de cada mesa deberá utilizar obligatoriamente el escudo facial para culminar este proceso.